Hola como estéis, soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Ruterra, gente Y en este caso vamos con el top 3 de los mazos más odiados, los mazos más rotos, los mazos más haiteados del meta actual Así que si perdas más tiempo, vamos a ello, go Bueno gente, antes de empezar el vídeo, quiero decir, no sé cuándo lo subiré, vale, no sé si lo subiré el martes o el miércoles el vídeo Pero en principio, pienso estar todas las tardes, noches, mega viciando al Magic Legends, vale, que es el nuevo ARPG que acaba de salir Lo tenemos en Open Beta, no va a tener WIP, así que lo podemos tratar como si fuese un lanzamiento oficial Y ya sabéis que yo de toda la vida soy un super viciado a los MMOs y a los ARPGs, así que voy a estar quemándolo ¿Qué quiero decir con esto, gente? Que si queréis os podéis pasar por el directo, Yugo con 3Y barra baja TV en cualquier momento Para preguntarme cositas del Runeterra, para ver cómo funciona el Magic Legends, para preguntarme cosas del Magic Legends Lo que queréis, o simplemente por pasar un buen rato con la gente del chat, que siempre es muy amable Comentado esto, gente, comenzamos con este vídeo de hoy, que la verdad, viene la idea de un comentario de YouTube Y ha dicho, gente, dejadme sugerencias, dejadme peticiones en los comentarios, que siempre que puedo voy leyendo y voy haciendo caso He visto varias peticiones referidas a retomar antiguas secciones del canal o hacer otras nuevas Y esto la verdad que me parece muy interesante de compartir con vosotros Tengo aquí los Broken, los Broken decks at this moment, in this meta actual, World Championships, Runeterra, no fake Vale, ya me estoy flipando Son 3 mazos, la verdad, de los cuales cada uno de ellos ha tenido su momento, alguno de ellos sigue teniéndolo Pero en los últimos días se han recibido muchísimas quejas de estos mazos Tanto en Reddit, tanto en Twitter, he visto lloros del competitivo, de torneos Así que digo, gente, voy a compartir estos los mazos más rotos y al mismo tiempo más odiados del momento, ¿vale? Voy a comenzar por el 0-3, que yo creo que es el que menos hate ha tenido Aunque sí que es cierto que durante dos o tres días me di cuenta que Reddit estaba ardiendo Quejándose de este mazo, gente, seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis Es un OTK de Ledros en el cual tenemos una combinación, ¿vale? Para matar al turno simplemente en la ronda en la que bajamos a Ledros Y que con esta cartita que nos metieron en la última expansión Realidades simultáneas, lo voy a poner en grande para que lo veáis Que solamente es un coste 1, por lo tanto lo podemos jugar en una ronda 1, ¿vale? Sin que el rival pueda tirar a ningún rechazar ni nada Ya lo hemos colado y se queda ahí activo toda la partida Hechizo lento, coste 1 de Piltover y Zaun Durante el resto de la partida La primera vez que juegues a un adepto en cada ronda Elige uno de entre tres adeptos del mismo coste Y lo transformas en la unidad elegida ¿Qué quiere decir con esto, gente? Que cada vez que jugamos un adepto Una vez que ya hemos tirado este hechizo Se va a transformar en otro del mismo coste Por ejemplo, gente, vigía maldita, ¿vale? Por 3, 1, 2, 1 Que matamos un aliado e invocamos dos pimpollos Matamos un aliado, invocamos los dos pimpollos Y luego automáticamente la vigía se va a convertir En otro adepto de coste 3 De los que nos dé a elegir el juego, ¿vale? Nos vamos a coste 3 La verdad es que hay bastantes Imaginad, por ejemplo Pues yo que sé, cualquiera que nos cuadre en stats Me da igual, gente Aeronauta aficionado Mira, pues te metes un 2-3 con ilusión O te metes un 5-5 con robo de vida Cualquier cosa, gente Te metes un 4-3, me da igual Nos va a dar varios adeptos para escoger del mismo coste Y nos quitamos este 2-1 Que es bastante frágil Pero que tiene un efecto muy fuerte Pues así funciona todo el mazo Lo mismo con el icono debilitado Lo jugamos, metemos la presa Y luego podemos escoger otro adepto Lo mismo con la sanguijuela, gente Lo jugamos, matamos un aliado Robamos dos cartas Y en lugar de quedarnos con este 4-1 Que tiene unos stats bastante bajos Lo podemos transformar en otro adepto de coste 4 Que nos dé a escoger el juego ¿Dónde está la gracia del mazo? Aparte de que tenemos buen daño directo Con los disparos místicos Tenemos buen robo de mano con la chatarra Podemos ir metiendo buena presión Tenemos de hecho la presencia de matarnos unidades Tanto con la vigía como con la sanguijuela Para con Kindred ir limpiando la mesa del rival Nos matamos unidades nuestras Y de paso vamos marcando unidades con Kindred del enemigo Y las vamos destruyendo Pero es que en el momento en que juguemos al comandante Ledros Vamos a filtrar aquí Y vamos a poner 8 o más solamente unidades Y evidentemente, ¿vale? De todas las regiones Nosotros jugamos el comandante Ledros Eso sí, con realidades simultáneas activado Como ya he comentado Llevamos 3 copias Así que va a ser bastante sencillo Bajamos un Ledros, gente Hacemos el efecto de infligir una cantidad de daño al nexo enemigo Equivalente a la mitad de su vida Y decir Supongamos que no hemos tocado el nexo del rival 10 de daño, ¿vale? Y nos daría a escoger 1, 2, 3, 4, 5 unidades, ¿vale? De estas 5 unidades El efecto nos dice que escogemos entre 3 Por lo tanto, nos puede tocar, por ejemplo Mina, Corina y la formación de acero O nos puede tocar Corina, la formación y el heraldo O Cadreguin, el heraldo y la formación, ¿vale? ¿Dónde viene la gracia del OTK? Que si jugamos a Ledros Y nos da para escoger el heraldo, gente Automáticamente Ledros lanza el efecto De quitar la mitad de la vida del nexo Se transforma en el heraldo Que lo que hace es que duplica todo el daño infligido Por habilidades y hechizos Y quitamos 20 de vida al nexo OTK, inmediatamente Que fallamos porque se nos transforma en otra de estas unidades O porque el rival tiene que rechazar No pasa nada Llevamos 3 copias de Ledros Repetir hasta que una de ellas cuele Y matemos al rival instantáneo Toda la vida del nexo fuera Se queda con cara de tonto Bueno, gente, pues uno de los mazos La verdad que tiene un combo Que yo creo que debería de ser tocado próximamente Durante unos días se abusó mucho de él Creo que actualmente ya no se ve tanto Pero sigue estando ahí Así que si alguno de vosotros os lo encontráis Ya sabéis cómo funciona Y qué es lo que está buscando, ¿no? Simplemente matarnos en una ronda Jugando a Ledros Que se transforme en el heraldo Y quitarnos toda la vida del nexo Viendo cómo nos quedamos con cara de tonto Porque es que si no tienes rechazar de Surima O de Jonia O incluso el silenciar de Targon Te lo comes Y te han reventado en una sola jugada Vamos ahora con el segundo De los mazos Broken 02 La verdad que los he puesto en este orden Porque creo que es Por orden de hate, ¿no? Yo creo que este es el más hateado Luego este Y luego este Pero podríamos ponerlos Todos a la par, ¿vale? Aquí tenemos el mazo combo De Lissandra Con Matrona, ¿vale? La versión con islas Que desde que salió Se ha ido depurando Por cierto, todos los códigos de los mazos Los dejaré en la descripción En el comentario fijado Así que no preocuparse Y este mazo Básicamente Se basa en jugar bastante pasivo Dependiendo de lo que tengamos delante Pues podemos ir metiendo Más daño a la mesa Si nos masen muchas unidades O ir buscando curación al nexo Si nos hacen daño directo al nexo Más presencia de unidades Menos Adaptarnos un poco al rival Y simplemente, gente Jugar con Lissandra Y este bonito vigilante 11-17 ¿Vale? Que si has invocado 4 más aliados Que cuesten 8 más El coste se reduce a 0 ¿Cuál es la gracia de este mazo con islas, gente? Pues que tenemos, por ejemplo Recuerdos desvanecidos Con esto podemos escoger un adepto Crear una copia de él Con endeble en la mano Y bajarlo Esto quiere decir Que aparte de jugar ese vigilante A coste 0 Vamos a poder generar Otro con endeble Para jugar en cualquier momento Y buscar la destrucción Del mazo rival Si o si La condición de victoria Es aguantar la partida Controlar la partida Hasta que Lissandra Sube de nivel ¿Vale? Nos queda ese vigilante en la mano Y luego haber invocado Los aliados de coste 8 o más Para bajar el coste de vigilante a 0 Pero es que además Se puede jugar También con el rugido Y además Se puede jugar también Con matrona Que escogemos un aliado de la mano Y invocamos una copia exacta De él con endeble Es decir, gente Vamos a meter muchísima presión Al rival Y le vamos a acabar Destruyendo el mazo Si o si Luego evidentemente Lo podemos jugar también El mazo con unidades grandes Metiendo presión Con ese Frandel Con abrumar En la mesa Con ledros Quitando vida al nexo Con la atrocidad Con veada con el propio ledros O el Frandel Es un mazo muy competitivo Con el que podemos ganar Sin necesidad de combo de vigilante Pero tiene esa win condition Muy toca pelotas Contra la cual Básicamente No puedes hacer nada Más que ver Como pierdes la partida Porque sí que es cierto Que hay mazos Que nada más Que juegas ese vigilante Pues te lo pueden aturdir Para que no ataques Te lo pueden transformar en hito Pero el problema Con esta versión de mazo Es que podemos No solamente Acelerar muchísimo Ese juego de vigilante ¿Vale? Simplemente con los pilares De Frandel Podemos generar nuevas copias Con endeble Generar ese maná Para jugar varios pilares Luego meter una matrona Sino que Si por ejemplo Como ya he dicho Nos lo van contrarrestándolo Matándolos con venganza Nos tiran una ruina Nos lo aturden Nos lo transforman en hito No pasa nada Porque tenemos Varias opciones De generar más vigilantes Y seguir metiendo presión Hasta que finalmente Ataquemos Y destruyamos el mazo Del rival Gente Es que entre los recuerdos Desvanecidos La matrona El rugido Al final lo acabamos colando Gente Si o si Y la verdad Que es muy tocanarices También he leído En reddit No se si terminarán De tocar Esta combinación De alguna manera Si que es cierto Que como comento Hay formas de contrarrestarlo Pero creo que esta Es una de esas versiones Que si nos toca en frente Sabemos que antes o después Nos va a acabar Colando ese vigilante Atacando Que nos va a destruir el mazo Así que nada gente También compartir con vosotros Este mazo Del cual se ha echado Bastante hate Tanto en reddit Como en twitter Y creo que ha tenido Bastante presencia Y sigue teniendo En competitivo Además se está haciendo Muy buen papel En los torneos También tendréis el código Gente en la descripción Y comentario fijado Y por último Vamos al broken 01 ¿Qué es esto? Pues nada más y nada menos Que un twisted fate feed ¿Vale? Llevamos a feed Como puro cebo ¿Vale? Lo llevamos para que le caigan Las cositas encima a él Y luego vamos a buscar La condición de victoria Con nuestro twisted fate Además tenemos Los prepárate Con los cuales Vamos a poder proteger Ese twisted fate Si nos tiran daño directo Como por ejemplo Mazos de Threljord Que se están viendo bastante Con esas avalanchas Que hacen dos de daño Incluso con el hito Que nos lo pueden bajar A la mesa Para en el cambio de ronda Hacernos dos de daño Con propios disparos Místicos ¿Vale gente? Pues no pasa nada Porque con el prepárate Lo podemos hacer Que sea un 4-4 ¿Dónde viene la gracia Del mazo gente? Pues que la verdad Tiene un juego Bastante estable Y una vez Que hemos colado A twisted fate Y conseguimos que sobreviva Al finalizar Una ronda 5 Podemos hacer Perfectamente Que ya suba de nivel Y como tenemos Tanto spell Tanto robo Y de coste Tan bajo Además con todos los recursos Que vamos generando Que vamos moviendo la mano Con la ignición del bot balístico Con unidades que nos hacen robar Con la propia chatarra Los cañones de poros Todo esto gente Vamos a tener reactivos Y respuestas En todo momento Así que la verdad Que digamos que Si que hay mazos Que pueden contrarrestar A este twisted fate Pero hay muchos otros mazos Los cuales directamente No van a tener Ninguna oportunidad Y nos vamos a encargar De que el propio TF Pues vaya controlando Todo el juego Vaya controlando la mesa Vaya aturdiendo Esas unidades grandes Del rival Para que no puedan defender Ni atacar Y nos lo vayamos comiendo A base de unidades Con ilusión Si os dais cuenta Un detalle muy importante De esta versión Es que llevamos Los prepárate Y repetir Es mejorar Para poder bufar Nuestras unidades con ilusión Y así poder pasar el daño Porque si que es cierto Que se está viendo Bastante daño Tanto a la mesa De dos Como a un solo objetivo Y así podemos evitar Esos daños De dos Y que nuestras unidades No sean tan susceptibles De morir Frente a amenazas Pues como las avalanchas Elito Fragmentos Y demás Un mazo La verdad Que siempre se está viendo En torneos Un mazo Que la verdad Se está viendo Una burrada En el ladder Hay montones de quejas De él en reddit Desde que en el parche Anterior Se vio Que no se iba a tocar Este mazo Mucha gente Dijo de forma abierta Bueno Pues ya tengo Un claro deck Para jugar mis torneos Una de mis opciones Está clarísimo Tuiste face beat Luego evidentemente Al igual que con los mazos Que he mostrado Hay montones de versiones Gente Pero si que es cierto Que es un mazo Muy hateado Ya digo que tiene Un coste muy bajo Por lo tanto Es muy rápido Tenemos muchísimos reactivos Y creo que La verdad Está compuesto Por una combinación Que antes O después Deberían de tocar Ya no por el pobre TF Que la verdad Que es un campeón Que me mola mucho Desde el primer día Siempre lo he estado defendiendo Dije que era algo Muy novedoso Que nos iba a dar Un montonazo de juego Sino para hacer justicia Un poquito al meta Y que se puedan jugar Otras cosas Porque tuiste face beat Gente Es un mazo Que no es que sea nuevo No es que lleve dos días Entre nosotros Pero es que además Con cada nueva expansión Se ha ido perfeccionando Todavía más Realmente es una de las opciones Que yo creo que más Se ha spameado En el meta anterior En el anterior Y en el reciente Y que más gente Ha utilizado Como ya digo Tanto en torneos Como para subir a rango maestro E incluso el maestro Seguir farmeando A lo gente Así que también Os dejaré el código Por si queréis Echarle un vistazo Aunque me imagino Que la mayoría Ya lo conoceréis Pues eso Que podréis encontrarlo En descripción Y comentario fijado No voy a caer En el lado tóxico De jugar ninguno De estos mazos Aunque debo de decir Que el de Lissandra Si que lo probé En su día Pero creo que En las dos partidas Luego ya sabéis Que he estado jugando Con la versión de Jonia Que a mi por lo menos Me parece más divertida gente Pero si que quería Compartir con vosotros Estos tres mazos Broken De los cuales He estado leyendo Tantísimas quejas Y en tantos sitios Espero como siempre gente Que os haya gustado el vídeo Que os haya sido De utilidad Por favor Si ha sido así No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Me apetecía mucho Traer una cosa diferente Un vídeo de este tipo ¿Vale? Para salir de la tónica Habitual de Traigo mazo Juego mazo Y quiero aprovechar Ya para preguntaros De estos tres ¿Cuál es el mazo Que más os ha tocado ¿Vale? En clasificatorias Por lo tanto Al que más odio Habéis pillado O si por el contrario Vuestro mazo más odiado No es ninguno De estos tres Y también tenéis otro Lo podéis dejar En comentarios Gente ya lo sabéis Cualquier otra petición Sugerencia La podéis dejar ahí abajo O si no También en mi twitter Arroba Juego games Con tres y Y os recuerdo Que estaré también Viciando muchísimo En tweets Al magic legends Para el que se quiera pasar Y comentamos cositas del juego O de rune de terra Como vosotros queráis O simplemente compartir Un buen rato En yugo Tres y Barra baja tv Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adios